La Cámara de Comercio de Alicante y el Banco Santander han entregado el premio PYME del año 2022 de la provincia de Alicante. La empresa C3 Systems de Elche ha sido seleccionada como mejor PYME del año en la provincia de Alicante. El accésit a la internacionalización ha sido para Padel Course Deluxe de Granja de Rocamora, el de digitalización e innovación para el grupo Alibentor Desarrollo Estratégico de Alicante, el de formación y empleo para Esatur 21 también de Alicante y el de sostenibilidad para Prosolia Internacional de la propia capital de la provincia. Estos premios pretenden reconocer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Alicante, cuya actividad es fundamental para la creación de empleo y riqueza a nivel local. Y no en vano, pues mira, la provincia de Alicante supone el 99% de las empresas. En la provincia contamos con 145.000 empresas, de las cuales 144.000 son pequeña y mediana empresa. Este premio se ha entregado en todas las provincias y los ganadores optan a recibir el premio PYME del año a nivel nacional. Entre los factores que se tienen en cuenta está la originalidad, el número de empleados y la sostenibilidad. Desde la Cámara de Comercio de Alicante recomiendan a las empresas hacer una buena presentación del proyecto, ya que como asegura Baño, una imagen vale más que mil palabras.